Vamos a decirles que en la búsqueda de esta niña desaparecida en la vecina provincia de San Luis se ha extendido, ustedes saben que hay una alerta Sofía, pero además ahora las miradas están puestas también en la provincia de Mendoza y se aguarda la llegada de una especie de cuadrilla de investigadores, una comisión de policías puntanos para rastrear la pista mendocina. Hemos intentado hablar con distintas fuentes con respecto a si la gente de la vecina provincia de San Luis, los efectivos de la policía, ya estaban aquí en Mendoza, decían que la situación o lo que se había hablado en un primer momento era comenzar a primera hora de la tarde con rastreos principalmente en la zona este de Mendoza. Yamila, que es la mamá de Guadalupe, tendría familiares en diferentes zonas de la provincia, por lo que no se descarta la hipótesis de que la niña pudiera haber sido trasladada desde San Luis hacia nuestra provincia y es por eso que no se descarta que haya justamente investigadores de la vecina provincia trabajando acá en Mendoza. Días atrás se hizo un intento sin resultados en el departamento de San Martín. Sí, y la idea es continuar en la misma zona. Fuentes policiales han indicado que no se descarta que los operativos de búsqueda vayan más allá de los departamentos del este provincial y rastrear otras zonas del Gran Mendoza. La policía junto al Ministerio de Seguridad de la provincia están esperando esta comisión que llega desde la vecina provincia de San Luis con efectivos, con un cuerpo especial de gente para comenzar los rastreos en distintos puntos ya localizados de la geografía provincial. Se especula que es la zona este, pero dicen que también podrían extenderse a otras zonas del Gran Mendoza según lo que han aportado algunos testigos y lo que quiere la policía de la vecina provincia. Muchísimas preguntas hemos recibido sobre el tema de la actualización de los alquileres, una medida que empieza a regir a partir de mañana 1 de julio. Le vamos a dar la dimensión.